de la tarde en el norte del Valle del Cauca, un hospital quebrado que abrió sus puertas de nuevo, batalla por seguir prestando sus servicios en medio de una gigantesca cifra de dinero que le adeudan. El centro asistencial beneficia a 340 mil personas de 13 municipios. Moacobo Castellanos está a bordo del bus Colombia y esto fue lo que se encontró en la ruta de la salud en el norte del Valle del Cauca. Hola, saludos para todos. Hemos llegado al norte del Valle, a la bellísima Cartago, en nuestro bus Colombia. Hemos recorrido ya además más de 1500 kilómetros por esta zona del occidente colombiano. Aquí la petición es puntual. Lucha frontal contra el microtráfico y lucha frontal contra el crimen. Pero también hay otras preocupaciones. Don Germán, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Usted qué le pide al nuevo presidente de la República? Que el nuevo presidente nos colabore generando empleo, generando empresa para Cartago, que es lo que necesita el pueblo. Y nos ayuda mucho con la inseguridad y el microtráfico, que está muy arraigado aquí en el norte del Valle. Muchísimas gracias, don Germán. Muy amable. ¿Y usted, don Carlos, qué opina? Yo pido para Cartago que arreglen el sector empresarial porque hay mucho desempleo en la ciudad y también para que arreglen la canasta familiar a nivel nacional, porque todo está muy costoso. Muchas gracias, don Carlos, por estar en Noticias Caracol. Son las peticiones de los cartagüeños. Aquí, en esta ciudad, nos encontramos un hospital muy particular. Lo recuperaron de la quiebra, lo tienen en operación atendiendo a cerca de 300 mil personas que habitan en esta zona del norte del Valle del Cauca, pero hoy le deben miles de millones de pesos. Esta es la historia en nuestra crónica del Búscalo. Este es el Hospital San Juan de Dios de Cartago, un hospital que se quebró. Su infraestructura se fue al piso, pero por fortuna desde hace dos años le han inyectado 2.200 millones de pesos y hoy tiene sus puertas abiertas. Con mucho esfuerzo, según Iván González, director del hospital, aquí se ha hecho una recuperación integral para atender a los pacientes del norte del Valle. Empezamos por las áreas de urgencias, consulta externa, y las áreas de apoyo, las áreas de apoyo como laboratorio, radiología. Tras superar una quiebra, hoy las EPS están colgadas en sus cuentas. 6.700 millones de pesos le adeudan al San Juan de Dios de Cartago. Hay una alta demanda en lo que es patología mental, hay una alta demanda en lo que es pediatría y en lo que es obstetricia. Usted se preguntará por qué patología mental. En esta zona del norte del Valle hay complejos casos de depresión, y de adicción a las drogas. Los pacientes y los familiares de quienes aquí son atendidos afirman que sería muy delicado que cerraran el hospital nuevamente. Les agradezco mucho a ellas por lo que mi mamá está enferma, muy grave, entonces me la han atendido bien. No me duele la cabeza, me han estado poniendo medicamentos para eso, y por eso es que estoy aliviada. Dice el director del Hospital San Juan de Dios que para que los hospitales de las ciudades intermedias se mantengan abiertos, el Estado debe recuperar la atención básica y aumentar la promoción y la prevención para evitar que los centros hospitalarios se congestionen. Con un buen sistema de salud, y eso está probado, un buen médico general puede solucionar el 80, 85% de las patologías. El San Juan de Dios de Cartago es el salvador de miles de enfermos en el norte del Valle del Cauca. Su aspiración a mediano plazo es mantenerse abierto y ampliar sus servicios para aumentar su nivel de atención. Seguridad, empleo, mejorar la salud son algunas de las peticiones que hacen aquí en Cartago sus habitantes para el nuevo jefe de Estado colombiano. Nosotros dejamos el norte del Valle y seguimos en este recorrido por el noroccidente del país a bordo de nuestro bus Colombia. Desde Cartago, en el Valle del Cauca, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol.